A todos los que nos acompañan, deseo expresar mi reconocimiento a todos y todas los compañeros diputados que el día de hoy sumaron voluntades, sin importar colores o partidos. Hoy como representantes populares hemos dado un gran paso en la construcción de un mejor Quintana Roo. Nos encontramos respondiendo a los ciudadanos que votaron por nosotros al aprobar un tema como lo es la eliminación del fuero. Considero que con este paso estamos en el camino correcto para poder devolver la confianza de los ciudadanos en las autoridades y en los funcionarios, toda vez que con esta aprobación estamos abonando a la transparencia y rendición de cuentas en el actuar de todos los funcionarios públicos. Enhorabuena compañeros diputados y diputadas. Es cuanto diputado presidente. Muchas gracias. Gracias.